Soñadoras de la vida, siempre convencidas Luchan por sus sueños, aunque sean fantasías Soñadoras de la vida, en locos serán vencidas Viajan por su mente, ilusiones cada día Soñadoras de la vida, siempre convencidas Luchan por sus sueños, aunque sean fantasías Soñadoras de la vida, en locos serán vencidas Viajan por su mente, ilusiones cada día ¡Suscríbete!